Un grupo de simpatizantes de diferentes sectores fueron los que impulsaron a Claudia Margarita Zuleta a inscribirse como candidata a la gobernación del Cesar. Así es, he dicho que tengo más de un millón trescientas mil razones para estar presente en esta contienda electoral y son las razones que me dan cada uno de los cesarenses que yo sé, que necesitan un gobierno que respeta a los ciudadanos, respete su dignidad y promueva el desarrollo integral de todos los que habitamos en este departamento. Quiero decirle a los cesarenses, me he llenado de valentía que me la han estimulado muchos gremios, actores sociales, la voluntad popular que es la que ha defendido este liderazgo que no se puede extinguir por la presión de bandidos ni de corruptos. Justamente, ¿usted cree que esa experiencia que tuvo en su primera campaña y luego en la Asamblea le sirve como para tomar más impulso en esta carrera electoral? Por supuesto, la experiencia no se improvisa, la preparación es necesaria. Todas las cosas, lo dije hace un momento, para quienes obran de buena fe, todas las cosas suceden para bien. Que yo haya podido participar en el debate de 2019, que haya obtenido esos resultados, que Dios, los ciudadanos, la democracia me hayan permitido estar en la Asamblea del Cesar, eso no es casual, ese es el destino de quien se está preparando, forjando para servirle con idoneidad, con competencias probadas al departamento del Cesar. ¿Qué la llevó a decidirse? La voluntad del pueblo, fue un llamado de los sectores sociales, de verdad te lo digo sin exagerar, fueron cientos de ciudadanos que buscaron que Claudia Margarita de Zuleta nos diera un paso al costado, que estuvieron estimulando y defendiendo una causa que no la he hecho yo sola, es que esto no lo he hecho yo sola, eso lo han hecho miles. Yo represento a más de 98 mil que me acompañaron en la urna, que dijeron esa voz hay que cuidarla, hay que mantenerla viva ahí en esa Asamblea del Cesar. ¿Para qué? Lo dije, para hacer viable una nueva alternativa de poder. No tengo ya facultad para abandonar el proyecto, porque insisto, no es solo mío, es de muchos, es de miles y esos miles lo defienden. Lo decía bien, la lucha no es contra una persona o una familia, es contra un esquema, una figura, un modelo. Así es, quiero que los cesarenses tengan claro que no tengo ninguna disputa personal con nadie, que lo que quiero derrotar es un modelo de gestión, es un sistema político que le está haciendo daño al Cesar. Y no le está haciendo daño porque yo lo diga, le está haciendo daño porque la muestra en los resultados sociales nos indica que a la mayoría de la gente no le está yendo bien, que las mayorías no tienen oportunidades, que más de la mitad de la gente vive con menos de 300 mil pesos al mes, es decir, vive en la pobreza, que el 75% de los jóvenes no van a la educación pública, que más de 17 municipios de los 25 del Cesar no tienen agua potable, que los sectores productivos están rezagados, que 1 millón 400 mil hectáreas aptas para la agricultura solamente están explotadas el 11%, que con tierras, que con agua estamos importando el 80% de nuestros alimentos, que tenemos mandatarios cuestionados, que se han robado el PAE, que se robaron hasta las ayudas humanitarias en el marco de la pandemia. Hombre, el Cesar necesita renovar sus liderazgos, necesita renovar su modelo político, necesita una actitud de competencia en el gobierno.